Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, en términos del artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Con la venida de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores. La política exterior es un elemento clave para impulsar el desarrollo social, económico, político del país, por lo que esta tiene que ser una prioridad en el proyecto de nación de esta nueva administración. La política exterior es de manera obligatoria una palanca para el desarrollo nacional. Este año estamos celebrando el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Canadá. Sin embargo, los primeros contactos entre ambas naciones se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de la relevancia de esta relación bilateral, nos preocupa que aún no haya señales claras acerca de las prioridades de política exterior, ya que se pueden estar perdiendo importantes oportunidades para ampliar los ámbitos de colaboración entre ambas naciones. Hay algunos aspectos que consideramos relevantes en las relaciones de Canadá. Con Canadá, como primer tema, sería el nuevo Tratado Comercial T-MEC, ya que de cara a las elecciones de este año en Canadá se deben de conocer las posturas de los nuevos actores relevantes canadienses con el fin de impulsar la aprobación del tratado en aquel país. Por otro lado, debe impulsarse un nuevo programa de movilidad laboral similar al actual programa de trabajadores agrícolas temporales, el cual cumple 45 años con el fin de incluir a otras actividades y más profesiones y así poder impulsar a nuestros jóvenes y otros perfiles que exigen oportunidades de desarrollo. En lo que respecta al requisito de visa de los mexicanos, debemos recordar que en el año 2009 el gobierno del primer ministro Stephen Harper impuso de manera inesperada este requisito. El gobierno canadiense en su momento justificó la medida porque en 2008 más de 9 mil 400 mexicanos habían solicitado refugio en el país, un fuerte aumento con respecto al año anterior. Este requisito del visado fue eliminado hasta 2016. Desde entonces diversos grupos, entre ellos el opositor Partido Conservador de Canadá, han criticado la eliminación del requisito de visado por temer a que se produzca un aumento en las peticiones de refugio y que la medida sea aprovechada por organizaciones criminales. Por lo que en esta nueva administración de la embajada se deben de tener medidas contundentes para afrontar este posible escenario y elevar el diálogo con argumentos sólidos hacia el gobierno canadiense en un ánimo de cooperación y mejora entre ambas naciones. En otro orden de ideas, Canadá es un país que se reconoce en la escena global por su compromiso con el desarrollo e innovación de las energías limpias. Recientemente un grupo de legisladores mexicanos participamos en la vigésima segunda reunión interparlamentaria México-Canadá y de ahí constatamos el gran interés de parte del gobierno canadiense por trabajar en conjunto con nuestro país a fin de implementar tecnologías favorables al medio ambiente. Por lo que el tema del cuidado ecológico debe ser de gran relevancia en la agenda concreta del gobierno federal. Y así aprovechar la buena disposición del gobierno canadiense para cooperar con México e impulsar el uso de las tecnologías limpias y con ello cumplir con muchos otros compromisos que ha suscrito nuestro país en el mundo, como es el caso de la Agenda 2030. Por su parte, es de todos conocidos la reciente experiencia de la representación mexicana en la Feria Internacional de Berlín, la cual, la más importante en materia turística, que dejó en claro que el recorte de programas y agencias gubernamentales puede dañar severamente nuestra imagen en el exterior. Al respecto, en cada representación nacional existe el enorme reto de asumir las funciones de ProMéxico y del Consejo de Promoción Turística con menos recursos y lograr así excelentes resultados. Senadoras y senadores, el día de ayer las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América del Norte dimos un voto de confianza y aprobamos la propuesta que ha hecho el presidente de la República y vemos con beneplácito el nombramiento que ha dado al embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho por su amplia experiencia, su trayectoria y el gran conocimiento del servicio exterior mexicano. Al mismo tiempo, creemos que es una gran oportunidad con el nombramiento del embajador para que el gobierno mexicano fortalezca las relaciones comerciales, culturales y de inversión con nuestro gran vecino que es Canadá. Esta mañana quiero solicitar a la Asamblea su voto a favor del dictamen que hemos emitido ambas comisiones para el nombramiento del embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho que nos representará en Canadá al gobierno mexicano. Es cuanto.